... Alfredo Gelman desde Italia, ¿estás ahí? A este locuroso. Sí, estoy ahí. ¿Se escucha esta vez? Se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, en tanto, un saludo a todos ustedes. Un saludo a los oyentes de la Juan Domingo. Y no sé si en Italia, también como en la Argentina, se celebra el Día del Padre. No, no es el caso. Bueno, en Italia sí. Tienen un padre nuestro ustedes ahí. Sí, pero acá se celebra el tercer domingo de junio. Un buen Día del Padre desde Italia para los italianos que seguramente todavía viven en la Argentina y son muchos. Bueno, en esta semana lo importante ha sido el congreso del sindicato principal que tiene la República Italiana, el sindicato de la GIL, que es el sindicato de la izquierda. Ha hecho su congreso y, por primera vez, durante mucho tiempo no ocurría, participó la primer ministro, la Meloni, participó en este congreso. Hubo un momento de grande, diríamos, gran detención. No hubo ni aplausos ni sentidos porque ella, lógicamente, representa a la derecha y este era un congreso de la izquierda. Pero se la escuchó. Lo interesante, y creo que es lo que puede servir mucho a nuestro país, es qué quiere la derecha cuando llega al gobierno. Que no es lo mismo que cuando llega al gobierno un movimiento popular, un movimiento de izquierda. La derecha, y la Meloni lo expresó textualmente en este congreso, no quiere el salario mínimo, que era una reivindicación que durante tanto tiempo los sindicatos de Italia querían. No lo quiere, no lo va a aprobar. Hay que decir que el salario hoy de los obreros, de los empleados italianos, es el más bajo de todos los países desarrollados. El salario mínimo está congelado desde hace casi 30 años y no quiere, no quiere de ninguna forma que este salario mínimo se implante porque dice que va a provocar seguramente un detenimiento del crecimiento de Italia, cosa que absolutamente no es verdad. Con, digamos, con contrapartida a que no quiere el salario mínimo, sí quiere, y lo ha implementado, una rebaja de las tasas que tienen que pagar la gente más pudiente de Italia, y una, digamos, libertad que no se daba antes para poder evadir los impuestos. Siempre coherente la derecha. Diminuyendo totalmente la cosa. Entonces, esto, junto con la eliminación de una reivindicación que había, digamos, levantado la izquierda y que ha servido muchísimo a tantas familias, y ahora lo cuento, ha eliminado la presión de Citarnaza, que era un contributo que el Estado daba a las familias con más problemas, con menos posibilidades de llegar a fin de mes. Un millón y medio de familias, según el INDEX, que es el órgano oficial del control estadístico de Italia, vivían y llegaban a fin de mes gracias a este contributo que daba el Estado. Lo ha eliminado, lo ha eliminado. Entonces, está claro que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. Esto es muy bueno que lo piensen tantos argentinos que pueden pensar que si viene Macri o si viene de la reta, las cosas serán iguales. No, no van a ser iguales, seguramente. Mucho peores. Entonces, creo que esto se suma a una otra actividad, digamos, económica importante contra los intereses, en este caso de los jóvenes. Se ha vuelto a implementar un sistema de precariado, un sistema, digamos, acá se llama del voucher, por el cual las empresas pueden contratar, sobre todo a los jóvenes, con tiempos muy, muy acortados, se habla de una semana, 15 días, un mes, sin necesidad de darles a estos jóvenes ninguno de los beneficios sociales que un trabajador con tiempo indeterminado tiene. Esto es la derecha, esto es la derecha. Y, si se quiere todavía más aún, en el tema de los derechos humanos, ha implementado recientemente una norma por el cual dificulta enormemente la, digamos, la legalización de los hijos que sean de copias de un mismo sexo. Es decir, hasta ahora no existía una limitación, una copia de igual sexo podía, de alguna forma, legalizar la tenencia de un hijo. Esto ahora se ha vuelto enormemente difícil, prácticamente imposible. Estos son los derechos humanos que la derecha está en la Unidad. Hay luchas, hay mucha dificultad, digamos, de que estas medidas pasen sin una contrapartida fuerte, digamos, de los sectores populares, de los sectores de la izquierda. Por primera vez, los dos partidos principales de la izquierda italiana, el Partido Democrático con Ellie Shein, una chica de 37 años que ha sido electa a nueva secretaria, y el partido del Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte, se han puesto de acuerdo para unificar la oposición y enfrentar a esta derecha con un frente de toda la izquierda. Esto da un poco de optimismo, da un poco de, digamos, de perspectiva, de cambiamento. Entonces, estas son las cosas. Italia no es distinta a Europa, como ustedes saben, hay un luchador que la gente se llama dentro del davencionable. hoy sale la noticia que en grandes manifestaciones en Ligua, en Portugal puramente en Italia dentro de poco tendrá la noticia de la lucha en las calles y en el Parlamento y en los sectores populares digamos tratando de que nuestra política no se imponga ¿Para quién es el libretista de la ultraderecha? porque es el mismo en todo el mundo es el mismo en todo el mundo no cabe duda las cosas son universales ¿no es cierto? y así tendrá que ser la lucha de todos los pueblos y en ese sentido uno ve con optimismo como se coordina más en más la lucha de pueblos y gobiernos por lo menos en América Latina para enfrentar esta política del neoliberalismo esta política del imperialismo como siempre en Italia la voz serena la voz junta la voz clarividente del Papa Francisco ha dicho estoy por la paz quiero ir a Kiev pero si no voy a Mucca no voy a Kiev voy a ir a los dos lados o si no lo voy a ningún como siempre buscando el sentido de la paz el sentido de la fraternidad que es la cosa fundamental si se quiere evitar los peligros evidentes de una guerra atómica que por supuesto será un desastre para todas las maneras son las cosas digamos que en Italia ahora se ha llorado otra vuelta la posibilidad de construir el puente de Messina que es un puente que uniría la Calabria con la Sicilia me diría unos tres kilómetros pero digamos que hace cuarenta años que se dice son un plato los tardos en eso los importantes de esta semana como siempre se deforma tu voz se deforma tu voz Alfredo se deforma tu voz ah bueno esto sería más o menos todo no sé si hay algo más si hay alguna pregunta con mucho gusto no no muy buen informe ya el otro día también con lo que pasó con los inmigrantes nos impactaste toda la semana así que y además estás dando un panorama que se extiende a Francia que están todos en la calle a Portugal la verdad que escucharte es escuchar a Europa de alguna manera es fantástico lo que hace a un argentino que vive en Europa por así decirlo porque no puedo perder cuando hablo desde acá no puedo perder la perspectiva de la Argentina que ustedes también reflejan en este programa que tanto sirve que tanto ayuda y bueno no quiero devolverte lógico porque parece que estuviéramos tirando unos flores pero la verdad que somos muy es muy valioso tenerte claro que es muy valioso tenerlo por supuesto si me pongo a contar quién sos vamos a ocuparte todo el tiempo así que mandale un beso a tu mujer y te agradecemos muchísimo este informe que siempre es valioso para nosotros particularmente muchas gracias muchas gracias nos sentimos el próximo domingo si ustedes me aguantan claro un honor para nosotros un abrazo a todos un abrazo gracias hasta pronto hasta pronto la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas